Al futuro comprador de este piso, te escribo para felicitarte por la decisión que vas a tomar. Estoy seguro que has visto en esta vivienda lo mismo que yo vi hace ya bastante tiempo. Un lugar ideal para que toda la familia tenga su espacio, contando con las facilidades que tiene vivir en el centro de Cartagena. Mi familia y yo fuimos muy felices en este hogar y lo disfrutamos al máximo. En el salón comedor tuvimos gratos momentos de celebraciones y tiempos familiares. En esta zona instalé mi oficina en la habitación cercana, pero está lista para el uso que le quieras dar. Desde el pasillo encontrarás acceso a las demás estancias del piso, empezando por la cocina, un lugar pensado para compartir mucho más que alimentos. Por aquí mismo está la zona de lavandería y la salida al patio. Hasta hacer la colada era un tiempo divertido. Las otras tres habitaciones fueron los rincones personales de los míos. Les brindaron comodidad y bienestar mientras crecían. Estoy seguro que tu familia les sacará incluso más provecho. Hasta los dos baños harán de las mañanas un tiempo ameno. ¡Hay que disfrutarlo todo! Como ves, nuestra alegría de vivir en este hogar llenó nuestras vidas durante bastante tiempo. Pero como todo cambia, es hora de avanzar para todos y sé que va a estar en buenas manos. Bienvenidos. Bienvenido a tu nuevo hogar. Visítanos, llámanos, envíanos un mail o entra en nuestra web.